Es histórico. La máquina Alberto Pujols 2000 remolcadas, pensar que solamente cuatro personas en toda la historia llegarían a esa cifra y que dos sean de República Dominicana es algo sencillamente impresionante. Y antes vamos a aclarar algo porque hay unas confusiones, pudiéramos decir, sobre todo en las redes sociales, sobre el club de las 2000 remolcadas, un club que para algunas personas no incluye a Babe Ruth, al bambino, porque las remolcadas se empezaron a llevar como números, como estadísticas a partir de la temporada del 1920. Pero si consideramos las temporadas previas a eso, pues sí. Entonces, en ese caso, el bambino Babe Ruth pasó de las 2000 remolcadas. El ESports Bureau es el encargado de las estadísticas oficiales de las grandes ligas y cuando uno busca el ranking, por ejemplo, en Baseball Reference, no aparece el bambino. Pero cuando uno va a la página de MLB.com, ahí vas a encontrar la cantidad exacta que tiene Babe Ruth. El libro de todos los tiempos de impulsadas es Anne Caron con 2297, le sigue Babe Ruth con 2213, seguido de Alex Rodríguez 2086 y Pujols. Pujols entonces entrando a este exclusivo club como el segundo dominicano y cuarto en toda la historia en llegar a las 2000 remolcadas. Obviamente, no tenía que llegar a este punto para que Pujols tuviera su camino allanado ya para el Salón de la Fama de Cooperstown en primera boleta. De eso no cabe la menor duda. De hecho, de hecho, existe la posibilidad de que Pujols se una a Anne Caron como los únicos en la historia, con 600 honrones, un promedio por encima de 300, 3000 hits y 2000 remolcadas. Pujols arrancó la semana con un promedio vitalicio de 301 y eso pudiera bajar dependiendo de lo que pase con el resto de su carrera. Pujols tiene contrato para esta temporada y dos más. O sea, él tiene contrato hasta la temporada 2021. Esta temporada está bateando poco por encima de 200, una producción, de hecho, tiene tres temporadas consecutivas con un OVP, un porcentaje de envasarse por debajo de 300. La realidad es que hemos visto, estamos viendo lo último de Alberto Pujols y ojalá que para muchas personas estas estadísticas que han ido en declive en los últimos años, no sea esto lo que queda en la cabeza de lo que fue Alberto Pujols. Alberto Pujols fue uno de los mejores bateadores, uno de los mejores jugadores en toda la historia, no solamente dominicanos, sino en toda la historia de béisbol. Tres premios de jugador más valioso. Campeón bate en la temporada 2013 ese año, terminó segundo en las votaciones para MVP. Batió 359 con 51 dobles, 212 hits. También fue líder de hits en esa temporada. Es una temporada impresionante, sencillamente impresionante lo que hizo Alberto Pujols en esos años con los Cardenales de San Luis, sus tres premios de jugador más valioso con el equipo de la Liga Nacional. Ya cuando pasó entonces a los angelinos, consiguió ese jugoso contrato. La última vez que remolcó 100 carreras fue en el 2017 cuando llevó al plato 101. Pero en realidad es que Pujols ha sido sin duda uno de los mejores jugadores. Yo tengo la esperanza, y quizás sea de los pocos, de que él cuando concluya esta temporada decida colgar los spikes para que esos números queden todavía mejor de lo que ya en realidad son. Ya él no tiene que demostrarle nada a nadie, pero dejar más de 40 millones de dólares en la calle no es tan sencillo. Y tampoco es tan sencillo decir, bueno, él ha ganado tanto dinero que él no necesita esos 40 millones. Es muy difícil que un jugador deje a un lado esos 40 millones, al menos que llegue a un acuerdo con el equipo para que se lo paguen en algún tipo de otras funciones. Aunque él de por sí ya tiene estipulado tener otras funciones cuando se retire en la organización de los angelinos. Así que Pujols, cuarto dominicano, cuarto jugador en la historia y segundo dominicano con 2.000 remolcadas en las grandes ligas. Un camino que de seguro, sin dudas, lo va a llevar al salón de la fama de Cooperstown.